A las 20.30 horas del pasado sábado se tomó conocimiento de un accidente de tránsito en inmediaciones de la calle Carolapón sin número, protagonizado por dos motocicletas siendo una Motomel Blitz 110 centímetros cúbicos de color gris, que era conducida por un hombre de 50 años que por causas que se tratan de establecer colisionó con otra motocicleta Brava Nevada de color roja que era guiada por otro hombre también de 50 años. Producto del impacto, este último conductor fue trasladado al hospital local sufriendo lesiones de carácter graves. Intervino Fiscalía de Instrucción de Arroyito.